Mucha atención porque con restricción en algunas vías se inicia la operación retorno de la temporada de vacaciones. La variante de Las Palmas y el túnel de Occidente operarán en un solo sentido para agilizar la movilidad. Vamos precisamente con Melisa Lozano quien nos tiene todos los detalles. Melisa, buenas tardes. Laura, televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, nos encontramos desde el túnel de Occidente donde a esta hora las autoridades hacen presencia con todo lo que tiene que ver con el plan retorno. Nos acompaña en este momento el subcomandante de policía de carreteras, el Teniente Jason Ávila. Teniente, bienvenido a Noticias Telemedellín. Contémosle a las personas cómo se están preparando para este retorno en el lunes festivo. Bueno, el departamento de Antioquia dispuso más de 5 mil policías para estar atentos en este puesto festivo. De igual forma tenemos más de 500 policías adscritos a la seccional de tránsito y transporte, quienes ellos en estos momentos adelantan labores de control y prevención en los diferentes tramos viales. Tenemos 25 áreas de prevención. Teniente, hablemos sobre el contraflujo que se va a presentar en Río Negro. ¿De qué se trata? Bueno, se van a manejar tres contraflujos en el departamento de Antioquia. Uno en el suroeste, que es en Amagá. Se va a manejar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. El otro que es acá en el occidente se va a manejar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y el del oriente, que se va a manejar desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Por último, Teniente, regálenos el dato sobre cómo vamos en materia de comparendos y accidentes en las carreteras de Antioquia. Bueno, hasta el momento se han elaborado más de 300 órdenes de comparendos. Se han movilizado más de 150 vehículos. Se han elaborado nueve órdenes de comparendos por estado de embriaguez. Teniente, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para los viajeros en este puente festivo? Bueno, invitarlos a que madruguen al plan de retorno antes de salir a las vías. Comunicarse con el numeral 767 o la página de la policía para verificar el estado de las vías. No manejar bajo estado de embriaguez. No realizar adelantamientos en lugares prohibidos. No exceder los límites de velocidad. Y verificar el estado técnico mecánico de los vehículos. De igual forma, en estos momentos se va a manejar una restricción para los vehículos de carga hasta las 3 de la mañana del día martes. Listo, Teniente, muchísimas gracias. Lo escuchaban entonces ustedes, ¿cuáles son las recomendaciones? Y me despido con este dato. Se espera que alrededor de 170 mil vehículos se movilicen por las diferentes vías del departamento. Desde el túnel de Occidente me despido Laura y Televidentes. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Melisa, muchas gracias por la información. Recordemos entonces, contraflujo en la variante Las Palmas, túnel de Occidente y la vía Magá.